Hoy en el viejo Romelio Martínez de Barranquilla, el Atlético Junior se clasificó a los cuartos de final de la Copa puesto otro al vencer mediante cobros desde los 11 metros a 11 caldas. En la tribuna estuvo un viejo conocido de la afición barranquillera, el atacante del Racing de Bellana y el de la Selección Colombia Teófilo Gutiérrez. Hoy regresó al Estadio Romelio Martínez el ídolo de Barranquilla Teófilo Gutiérrez, con el fin de alentar al equipo del cual es hincha, el Junior. Estoy contento de venir otra vez a Barranquilla de apoyar a mis compañeros. El delantero que juega con el Racing de Argentina, que se convirtió en el goleador del fútbol de ese país, hizo parte de la nómina de la Selección Colombia que participó en la Copa América. Siempre voy a estar por mi país y bueno, espero estar en más convocatoria para poder jugar y demostrar, ¿no? Teófilo dijo que no pidió disculpas sobre lo que dijo en Argentina, acerca de que la Selección debería arriesgar más y no estaba de acuerdo con la táctica que emplea el bolillo Gómez. No, no, bueno, disculpas porque no dije nada malo, no, dije una palabra autocrítica, el que no afecta a ninguno de mis compañeros, mi cuerpo técnico. Sin embargo quedó tranquilo porque lo que expresó fue lo que sintió en ese momento. No, es muy duro, no, uno siempre quiere jugar, más siendo goleador del fútbol argentino y que bueno, los que estaban lo hicieron de la mejor manera y hay que seguir adelante. Está dispuesto a ponerse nuevamente la camiseta en la Selección Colombia, ¿cuándo vuelve a ser convocado? Sí, siempre voy a trabajar para eso, para vestir la camiseta en mi país y poder estar ahí. Teófilo viajará el próximo lunes a la Argentina, donde se sumarán los trabajos de Racing.